Hola, hola mi querido bicicleta. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a este su canal Belkis Cake. A todos mis suscriptores, muchas gracias por estar ahí. Y para ti que no me conocen, mi nombre es Belkis Jiménez, soy cherry postera especializada en todo lo que tenga que ver con el fabuloso mundo del azúcar. Estas son clases tutoriales a través de YouTube. Lo único que debes hacer es suscribirte, activar la campanita para que siempre que subamos una clase, tú no te pierdas ninguna de ellas. Para comenzar, quiero decirte que hoy estaremos haciendo unas deliciosas galletas de mantequilla de almendra con Hershey. Deliciosa, ideal para hacer con tus amigos, con los niños, para vender, para lo que tú quieras. También para esta época de Navidad. Así que siéntate cómodo y comenzamos. Música Bueno mi bicicleta, como siempre. Antes de comenzar a elaborar nuestra receta, siempre le doy informaciones acerca de la misma para que tengan éxito a la hora de realizarla. Vamos a estar utilizando harina todo uso para hacer estas galletas. Y también la vamos a activar con un poquito de polvo de hornear. Puedes activarla también con bicarbonato de sodio. Pero en esta ocasión estoy a estar utilizando lo que es el polvo de hornear. También la original receta de estas galletas se elaboran a base de mantequilla de maní. Pero en esta ocasión por asuntos de que si una persona tiene alergia al maní o no le gusta el sabor del maní. Pues puedes sustituirlo por crema o mantequilla de almendra que existe en el mercado. Como es en este caso que la vamos a hacer con la mantequilla de almendra. También la mantequilla que vamos a estar utilizando para elaborar esta receta debe ser mantequilla sin sal. O como le dicen en inglés, on sorting. Debe de estar totalmente blanda, no derretida, ni mucho menos fría de la nevera. Lo que vamos a estar utilizando para saborizar estas galletas serán vainilla. Pero en este caso yo quise cambiarla ya que vamos a estar utilizando lo que es la mantequilla de almendra. Por lo que es esencia o sabor de almendra. Para darle ese toquecito de las almendras. También utilizaremos los deliciosos chocolatitos healthy. El sabor que tú quieras. Ya puede ser blanco, negro, sin azúcar. Puede ser también de diferentes variedades que ellos tienen con más melo. El que tú desees. Puede ser combinado, como tú quieras. Pero vamos a necesitar los deliciosos chocolatitos healthy. Mejor conocidos como los quesitos. Así que dicho todo esto, comenzamos con la receta. Bueno mi bici queque, para comenzar vamos a poner lo que es el polvo teoloneal. Vamos a mezclar todo lo que es seco. Vamos a poner la cucharadita de sal. Y vamos a remover hasta mezclar. Esto lo vamos a reservar. Vamos a utilizar lo que es la paleta en caso de que usted utilice una máquina como esta. Pero también lo puedes hacer en una batidora de mano. Solo que tiene que tener mucho cuidado. Aquí dentro vamos a poner la mantequilla. La vamos a poner toda. Y vamos también a poner lo que es el azúcar. De esta manera. En este caso también puede utilizar azúcar de palma. Esto lo vamos a poner a batir hasta que se creme. Bueno mi bici queque, ya aquí debe de quedar una mezcla así. El batido del azúcar morena con la mantequilla. Y vamos a echar lo que es la otra azúcar blanca. Y seguimos batiendo. Una vez ya mezclado, echamos lo que es la mantequilla de almendra. O también la mantequilla de maní en caso de que sea de maní. Y volvemos a batir. Luego le ponemos las cucharadas de leche. Y seguimos batiendo. Terminamos con lo que es la vainilla. Y mezclamos. Bueno mi bici queque, voy a apagar para que ustedes vean como queda el batido. ¿Ven? Un batido espeso. Entonces es aquí, voy a prender la máquina, donde vamos a ir echando poco a poco lo que es la harina que teníamos reservada. Así de esta manera. Ya una vez batido, apagamos la máquina. Ya está todo mezclado. Y es así, como ven, que queda la mezcla. Vamos ahora a desmontar. Y luego esto lo vamos a llevar a la nevera. Bueno mi bici queque. Ya hemos batido todo lo que es la mezcla. La vamos a poner en este bol que está aquí. Vamos a vaciarlo. Así. Y esto lo vamos a llevar a la nevera hasta que tome una consistencia un poquito más firme. La vamos a dejar reposando un poco por alrededor de algunos 10 o 15 minutos. En este tipo de masa, si la mides totalmente bien los ingredientes, no vas a tener que darle mucho tiempo en la nevera de reposo. Con 10 o 15 minutos es mucho más que suficiente. Entonces ahora vamos a llevarlo a la nevera. Bueno mi bici queque, fíjense. Aquí yo tengo azúcar blanca. La tengo en esta fuente. Y también tengo lo que es azúcar de color. Es la azúcar que utilizamos en confitería para pastelería. La puede utilizar de cualquier otro color. Y también tenemos ya aquí pelado lo que son los besitos de Hershey's. Vamos a utilizar esta también, esta paleta o cuchara de helado. Es número 40 para utilizarla con las galletas. Y también vamos a tomar una bandeja de galletas. No tiene que ponerle grasa. Pero sí es bueno que le ponga ya sea un papel en encerado. Como también un mat o una carpetita de esta de silicón. Entonces vamos a comenzar con la montadora a montar las galletas. Bueno mi bici queque, ya aquí la hemos sacado de la nevera. Vamos a ir tomando de esta forma con la cuchara. Así como si fuera un helado. De esta manera. Y vamos a hacer bolitas con las manos. Fíjense que no se pega de mis manos. Ya que está bien compacta y tiene una consistencia bien sólida. Vamos a formar bolitas con ellas así, de esta manera. Que queden bien redonditas. Y vamos a pasarla por lo que es las azúcares así. Primero vamos a pasar una por lo que es la azúcar blanca. De esta forma. Y la vamos a ir poniendo aquí en lo que es la bandeja donde lo vamos a ir horneando. También voy a hacer la demostración con otra con la azúcar azul. De esta forma. Aquí tengo las galletas. Formamos la bolita y la pasamos por el azúcar azul así, de esta manera. Y miren que bonita. No se imaginan lo bellas que van quedando estas galletas. Y así sucesivamente. La vamos poniendo en la bandeja con una distancia de una pulgada y media. Bueno mi bici cake. Ya aquí tenemos la galleta preparada y lista para llevarla al horno. Aquí hemos hecho esta bandeja. Pero esta cantidad de que hemos preparado en el día de hoy. Da para usted hacer por lo menos 3 docenas de galletas. Dependiendo el tamaño que usted elija. Ahora vamos a llevarla al horno. Bueno mi bici cake. Aquí la vamos a entrar al horno. Y la vamos a hornear a 375 grados Fahrenheit de 8 a 10 minutos. Bueno mi bici cake. Miren, ya las galletas están. Mírenla ahí. Como quedan. Ven. Ellas se craquean así, de esta manera. Vamos a ponerla aquí. Inmediatamente usted la retira del horno. Es donde debe de ponerle los chocolatitos Hershey. De esta manera. Usted se lo va a poner en el centro. Y ella hace este rotito en las galletas. Así. Ven. Miren que belleza. Que deliciosa. Se ven. Que bonita. Miren ahí. Y esta es la forma. No importa que se craqueen. Porque son unas galletitas como en forma craquelada. Miren que lindura. Y esto lo vamos a hacer en todas las galletas. Bueno mi bici cake. Ya aquí están listas. Las movemos lentamente. Y miren como ya van de pegándose. Suavecita. Ya está a temperatura ambiente y listas. Música Bueno mi bici cake. Misión cumplida. Miren estas galletas. Que delicia. Son super deliciosas. Muy fácil de hacer. La puedes hacer con tus niños. La puedes hacer también para cualquier evento. Para una mesa de postre. Para vender. Para ahora en esta época de navidad. Para lo que tú quieras. Puedes utilizar este tipo de latas. Que siempre encontramos en la tienda. Aquí en Estados Unidos en Donald Trump. Y la puedes organizar también ahí. Y sería un perfecto regalo para cualquier persona. Estas galletas son sumamente deliciosas. Y la puedes usar como negocio. Te quiero decir. Que si no te has suscrito. Te suscribas. Que active la campanita. Para que siempre que nosotros hagamos una clase. Tú estés al tanto. Y no te pierdas ninguna de ellas. Que estamos en Instagram. En arroba. Belkis Cake 1. En Instagram. Ahí le comparto muchísimas cosas a ustedes. También. Si me quieres enviar una cartita. Un regalito. Lo que desee. Lo puedes enviar aquí. En este Pio Boss. Que dejamos en la caja de información. Y con mucho gusto. Te lo recibiré. También. Si quieres dejar tu comentario. Puedes dejarlo debajo de este video. Regálame tu like. Y suscríbete. Si no te has suscrito. Estas son unas delicias. El cual vamos a pasar por el control de calidad. Súper deliciosas. Lo bueno es. Que son crujientes por fuera. Blanditas por dentro. A mi en lo particular. Me gusta media calientita. Porque así el chocolate está un poco blando. Y se me derrite en la boca. Son muy 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 deliciosas. Y el sabor de almendra. Le da un toque espectacular. Pero también. Si utilizas la mantequilla de maní. Quedan también deliciosas. Así que te invito a que la hagas. Y envíame fotos al Jata Belkis Cake. Yo llegué hasta aquí. Belkis Jiménez. Che repostera de profesión. Propietaria de Bicy Cake. Y ahora dándole a ustedes. Estas deliciosas clases. A través de YouTube. Dios me la bendiga. Bye, bye, bye.